www.lareceta.com.ar Y la aplicación también, L-A-R-Z Bueno, ¿qué puedo decir esta próxima invitada? Excelente actriz, docente, coach, actoral Lo voy a contar después qué es coach, es actoral Esa hermosa mujer, cálida, talentosa Y es un placer que esté con nosotros la señora Lili Pepau, 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 vamos, ese aplauso Tengo mucha gente acá en mi casa, te está grabando Hola, hola, hola El día de la presentación, pero casate conmigo, por favor, te lo pido Vamos, termina la cuarentena, rompemos la cuarentena y nos casamos Nos casá, gracias, gracias por tanta hermosa presentación, Gusti No, Lili, no, aparte lo digo porque realmente lo siento Sos una mujer tan cálida, además de ser las talentosas que sos Buena actriz Eso es cálida Cuando nos encontramos ahí En los teatros Y es así Bueno, ¿cómo estás transitando, Bolivir? Este tema Este episodio Que estamos traspasando Esta película de ciencia ficción Sí, totalmente, eso siento Que estoy en una película de ciencia ficción Que ya un poco me adapté, me acostumbré Que La paso sola en casa Yo vivo sola Entonces en cuarentenada Estuvo un mes mi sobrina Que es el gran amor de mi vida Uno de los grandes amores Y estuvo acá un mes Pero después estoy sola Y puse toda mi energía, Gustavo En las clases, en los seminarios Desde hace cuatro meses Y me va muy bien Seminarios cortos Para todos los niveles Distintas propuestas Así que con horarios a convenir Eso, bueno, es mi entrada de trabajo Y me permite hacer lo que amo Que es la docencia Que es una gran pasión Y lo que ahora apareció Que es mi primer pasión y amor Me animé Es hacer teatro en mi casa En vivo Invierno Este domingo Estamos Desde mi casa Vía streaming Por Zoom Haciendo un unipersonal Que En la primera vez que haces En la primera vez que haces un unipersonal Sí Lo que pasa es que Es la primera obra que hice unipersonal Pero es una obra que yo ya había hecho Hace unos años Está escrita y dirigida por Miguel Barata Se llama Invierno La hice en el Nicolino Como cuatro o cinco meses Y el año pasado Volví Pero con Miguel Se dio la dirección A Maximiliano Pouchan Entonces Ahí nos fuimos al Teatro del Ojo De Luis Agustón Ahí lo conocí ¿Más? ¿De dónde? Cuando hiciste con Dani Flores ahí en Palermo En este Paraísos Paraísos artificiales Qué linda obra Qué linda obra también Sí La volví a hacer con Annie Fink Sí En el Teatro del Ojo De Agustón Porque la verdad que Luis Agustón Y un maestro Y un Además de ser un maestro Nos ha recibido con tanto amor Que bueno Le montamos Después invierno El año pasado Invierno Y este año Había muchas propuestas para hacer Obviamente Como a todos nos pasó Que decimos todos Se nos cortaron Todas las posibilidades Y venía Gonzalo Calcaño Que siempre fue diseñador de luces Y con quien armó equipo Diciéndonos Y Maxi también estaba convencido De que teníamos que hacer invierno Que había Ya estaba aprobado Y aprobado por el público Y por qué no hacerlo Desde mi casa Obvio Obvio Eso hace como tres meses No chicos No, 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 no Hasta que mi no se transformó En un cine Y mira Y creo que el streaming va a seguir Va a seguir Va a abrir los teatros Y demás Sí Lo dijo ya Rottenberg En la entrevista Y recién Hoy también hablé Con Osvaldo Santoro Y también Que esa arma va a quedar No es lo mismo Que la respiración De un teatro La butaca No Pero Pero viste Tanto los actores Actrices Están trabajando Viste Están tratando De ver cosas De ver cosas Distintas Y bueno Yo te voy a decir algo Con respecto a invierno Que es lo que nos llamó la atención Y el miedo que teníamos Yo a todos Bueno Los oyentes que están Y a los que escuchen Mañana hacemos función Quedan pocas localidades Que la segunda función Es esta No es la tercera La tercera Creo que es la última La ventaja que tiene Es que no tenemos contrato Que tenemos que hacer Cuatro, cinco o tres Digamos Nos va bien Y decidimos seguir También tenemos otros proyectos Digamos De streaming Entonces Bueno Invierno es lo que nos llamó la atención Que yo invito a todo el mundo A que entre Alternativa Teantral Y antes de comprar la entrada Si están como Como dudando Del streaming Que yo también Era prejuiciosa Las observaciones De las opiniones Del público Que las pueden leer ahí El comentario Buses que ven teatro Gente que me dice Lili Me acomodé Como si Sentía como que estaba En una butaca Sí, sí Aparte Saca una butaca Que le puede ver La pareja Y Bueno El otro día Una pareja me dijo Mira Lili Nos vestimos Nos bañamos Claro Nos presentamos los dos Apagamos las luces Un vinito Y después cuando terminó Como no poníamos En una pizzería Nos pedimos una pizza Y me pareció divino El plan Y estás ubicado En primera fila Aparte Y todo eso Lo que dicen los actores Ahora que yo escucho Mucho Bueno Los famosos Que ven Y dicen Y estás en primera fila También Claro La verdad que Es una obra De invierno Que nos da Nos dio Contame ¿Qué cuenta Alma? Alma cuenta Alma es una persona Pasados los 50 años Que vive sola Después de la muerte De su madre Con quien ha vivido Con quien ha vivido Toda su vida Ha tenido un único amor Que de un día Para el otro Desapareció Y la circunstancia Es que está en una noche En la madrugada Donde hubo una tormenta Terrible Se inunda su casa Llega a flotar Todas las cosas Arriba de su casa Y ya se refugia En el altillo Recupera Digamos Lo que puede Agarrar Agarra Levanta arriba Hasta que baje el agua Y en esa noche Revolviendo Porque no tiene nada que hacer Esperando Para ocuparse en algo Acomodando Descubre un secreto Que no es un lindo secreto Descubre un secreto Que ella recorre ahí A través de ahí Media hora Toda su vida Donde reubica De una manera muy triste A su madre Descubre algo de su madre Que le ha hecho Que ella muy ingenua Nunca se enteró Y algo con respecto También que perjudicó Su gran amor Entonces El espectador Asiste A esta noche Donde ella cuenta esto En el altillo Esperando que baje el agua Y vamos a ver Que resuelve al final Hay que descubrir Cosas ahí entonces Hay que descubrir Muchas Muchas Y la verdad que estamos Muy contentos Con pala llena El público Nos apoya Sabe que es nuestro trabajo Ayuda mucho también Las devoluciones Del público Escritas Más lo que suben En las redes Ya empieza a llegar Gente que no nos conoce Y esto es muy lindo Porque nos estimula Y es como dijiste vos Digo Me parece que es algo Que vino también Para quedarse Un equipo hermoso Vos pensás que estoy Solo en mi casa Y lo tengo A Gonzalo Calcaño Que está en la parte técnica Tomó la parte general De técnica Y vino a mi casa Fue el único que entró Y puso Una Porque es el diseñador de luces Puso Como se llama Un trípode Con una luz Acomodé toda mi casa Todo el living Yo tengo dos ambientes y medio El living Es el altillo de alma Lo dejo así Impecable Domingo a domingo Y después de esta Espacio J En la producción Jorge Camisay Y Diego Mayafabe Que estoy feliz De haberlos conocido Que lo sumó Gonzalo Calcaño Y con Maxi Pouchan Que es el director Nos abocamos A todo lo artístico A la dirección A la apuesta Él cuidándome Como actriz Y todos trabajando en equipo Así que Desde las seis y media Ellos se conectan Me cuidan Cada uno Desde su lugar Desde su casa Y si vos me preguntás Mi experiencia así De qué me pasa Tengo el mismo nervio Que cuando tengo Todos los espectadores En la butaca Que bueno Si me falta Esa energía Por ahí al terminar Pero se prenden Los micrófonos Por ahí son otros nervios distintos Son otros nervios distintos Por ahí para ahora ¿No? Pero Sí Está bueno que haya nervios Está bueno Solo celebro Para mí sería muy aburrido Si no No creo que me iré Llamando a hacer una segunda Hago el ritual Me tomo la copa de vino Dos horas antes Bien No tengo donde salir Pero me baño Y me visto Para ya estar con alma Y me pongo en el espacio Como hago yo en el camarín Que me armé un No un camarín Pero me armé un espacio Donde pasaba Tienen que hacer Todo ese rito Lo tienen que hacer Como si fuera el teatro Obvio Si no para mí No hubiese sido posible Obvio Si no hubiese hecho el ritual Si no hubiese inventado Mi ritual Los chicos del otro lado Me cuidan Me miman Están atentos Digo chicos Ahora silencio Los micrófonos Porque necesito no escuchar Porque me quiero concentrar Ay chicos Ahora lo necesito Chicos ¿Se ve esto bien? Bueno Estoy así Todos con mucho amor Y paciencia Bueno Amamos lo que hacemos Como pongo mucho en mi hashtag Vivimos de esto Y yo amo lo que hacen ustedes Porque realmente es un alimento También para mí Muy importante Viste que yo veía 6 o 7 horas por semana Y este Es un alimento Que hace falta Bueno pero Hay unas dosis también Natural Que se extremen ¿No? Así que buenísimo Está buenísimo Mirá Se está haciendo como se puede Y funciona Lo que nos dicen es eso Y estimulan mucho Y apoyan Y halagan mucho También lo técnico Porque se ve muy bien Porque está bien iluminado Porque hay un clima Porque yo estoy con un micrófono Inalámbrico Por Bluetooth Para que todo el mundo No haya diferencias Cuando me acerco O me alejo de la cámara Así que está todo Como que están viendo Que halagan Por eso digo Que todos los invito A entrar a Alternativa A invierno streaming Este Lo hacemos en vivo Lo hago en vivo Y Y también a leer Las opiniones del público En caso de que estén resistentes Hay mucha gente resistente Todavía A ver Vía streaming Así que Siempre digo Hay muchas obras Hay mucha gente Que ya se está metiendo ¿Eh? Sí Sí, sí Yo ya he metido En vez de haber unas obras En la semana Y este Y ya Creo que la semana Las otras funciones Estuvieron bien ustedes Me dijo Maxi Muy bien Muy bien Bueno, creo que el próximo sábado Está con los invitados Este Maxi Pauchan Este director Sí Y vamos a seguir hablando Como es la última Teóricamente El otro domingo Mañana No, el otro domingo También será la función Última Así que bueno Pero tiene que verlo mañana Y escucharlo Que todavía Que hay algunas localidades Y queremos llenar Queremos tener la alegría Primero porque además Es nuestro trabajo Vivimos de esto Y estamos todos Siendo solidarios Con todos Con todos La parte Yo Digamos Todos vemos Espectáculos de otro Y pagamos la entrada Justamente para eso Sabiendo que estamos En un momento difícil Pero tenemos la suerte Que la gente es muy solidaria Que también prueba Arriesga Un pequeño dinero Para decir bueno Los ayudamos De paso Vemos como nos va Y la suerte Es que nos va bien La gente se queda contenta Está buenísimo Bueno Algunas Una gente Por ahí No sabe mucho No va mucho Al teatro Por algo Se va a encontrar A Lili Popovich En ese personaje Que es muy masivo Esa película El que ve el cine Que es el clan El clan Puchio Una obra fuerte Y tu personaje Realmente es el cómplice De esa familia Realmente Que personaje Hermoso Hermoso Muy triste Obviamente la historia Pero a Epifanía Le tuve que dar una mano Para poder crearla Así que no la podía Juzgar Ni actuándola Ni criticar Como lo hago Por supuesto El personaje Que más me atrajo El personaje Que más me atrajo Fue el tuyo Que lindo Hablamos de la película De Trapero La película Porque después Tuvo la serie En la tele Que mi papel Lo hacía O hacíamos el mismo papel Cecilia Roth y yo Nosotros hablamos De la película Con Guillermo Franchella Con Guillermo Franchella Como Pucho El señor Asesino Pucho Tiene que ver la película También Si no la vienes No vas a ver El trabajo De Didi Que es maravilloso Bueno Didi La gente La gente se va a encontrar Mañana Ese ritual Como dijimos Que bueno Que se mete En la historia En la que Lo que va a contar Alma Va a ser muy atractivo ¿Vale? Si Es un mundito Muy íntimo Pero muy A la gente A la gente Le encanta El cuentito Digamos Y tiene una hermosa Puesta Estéticamente hablando Entonces se quedan Con una sensación linda Y a diferencia De los teatros Cuando termino Yo termino hablando Porque esto de cortar Que te corten Y te dejen solo En tu casa No nos gustaba Así que termino Saludando Agradeciendo Y eso Para que sea un poco Más agradable Perfecto La mejor La mejor energía Para mañana Y para tu carrera Y la próxima Entrevista Va a ser seguramente En el estudio De la Radio Sónica Con abrazo Con abrazo De codito Dale Por favor Y ojalá que pronto Lleguemos Y abrazarnos Como era antes Extraño un montón Y la vida La vida anterior Bueno Un beso Te quiero Un beso Te quiero Por siempre damos un espacio A la gente que hacemos teatro Con tanto amor Por los actores Y el arte que tenés Gracias Gusto Chao mi amor Te quiero Bueno Chao Chao Gracias Estuvo con nosotros Lili Papovich Seguimos Un aplauso Para Lili Lili Bueno Seguimos Con mirada De espectador Vamos